Que contra va a tener Boca, son dos contra dos, que mal marcó Bailes en esta, eh Llamativo como quedó Vélez, la tira por un costado, la alcanza por el otro Chávez, lo vio Osvaldo De arriba lo quiere ganar Boca, arriba Osvaldo Aguerre, estupendo, aguerre, aguerre, estupendo, aguerrida, respuesta del arquero de Vélez Magnífica respuesta de Alan Aguerre, un voleo a quemarropa notable de Daniel Osvaldo Tiro de gina para Boca Acá nace el contraataque de Boca, en esta donde se deja caer por otro cubero, la salida rápida para Chávez Chávez, que era mano a mano con amor, lo elude con mucha facilidad, ya lo vio Osvaldo Y ya le metió el centro perfecto, Osvaldo, de volea, la calza como viene, todo de aguerre, tapadón del arquero de Vélez Abriendo el pie, asegurando, es asegurando, estupendo lo del arquero, estupendo Todo del arquero